Usted puede colaborar con los adultos mayores que se encuentran en el Hogar Betania, este domingo 28 de abril en el Parque de San Isidro del General. Tenemos la famosa pañatón del Hogar Betania. Este mes damos de aniversario, que son 32 años que el Hogar Betania ha venido trabajando con los que son adultos mayores en fase terminal y abandono. Entonces, el apañatón nos ayuda a solventar un poquito las necesidades. Saben que siempre hay donativos, pero siempre hacemos, por ser el mes del aniversario, hacemos lo que es el apañatón, artículos de limpieza, pañales, todo lo que ustedes quieran traernos, donarnos, para nosotros es una gran ayuda. Vamos a estar en el parque desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tenemos apoyo de la junta directiva, administración, empleados, todos somos una sola familia y vamos a estar ahí. También habrá la opción de colaborar mediante Simpe Móvil. También por lo que sería Simpe Móvil y Alcancías, el número de Simpe de nosotros sería el 6379-2104, 6379-2104. Ahí sale el nombre de la Asociación Hogar Betania. Entonces, para que todo aquello que nos quieran donar, vaya dirigido directamente a las cuentas del hogar. Los pañales son muy necesarios dentro del trabajo que realizan en este hogar. Usamos pañales M y L, M y L, usamos toallitas húmedas, papel higiénico, todo lo que sea de limpieza, lo aceptamos de uso personal, también estamos aceptando. Los pañales son súper necesarios. Nosotros, el primer gasto que tenemos en el hogar serían los pañales. Serían como todos aquellos materiales que se utilizan directamente para la atención de los adultos mayores. Como se había mencionado antes, todos los pañales, todo aquello que sea como los materiales de limpieza, que serían las toallas húmedas, que serían como los jabones de baño, como los champús, todos esos son los materiales que más se utilizan en el hogar. La pañatón del hogar Betania es este domingo 28 de abril desde las 7 de la mañana en el Parque de San Isidro del General.